desde marchena sevilla andalucía aquí estamos un vídeo más un sábado más para llevaros nuestros espacios dedicados a la incubadora casera hoy a partir de aquí vamos a comenzar un nuevo proyecto vamos a hacer una incubadora paso a paso de pequeña capacidad la vamos a hacer en caja de plástico y será una incubadora de volteo semi automático lo vamos a hacer en este caso con algunas pequeñas diferencias de la incubadora que hicimos de más capacidad en caja de plástico ya hace un montón de tiempo atrás no novedades pues que vamos a hacerla con un termostato de todo cuyo montaje viene en una placa base y va alimentada a 12 voltios esa es su tensión de alimentación como novedad también deciros que bueno es una incubadora que nos habéis solicitado mucho porque no todo el mundo quiere sacar grandes cantidades no la vamos a hacer en esta caja de plástico ya digo una superficie reducida que nos dará para eso para una docena y media de huevos de gallina aproximadamente en esto vamos a estar pendientes vamos a estar centrados durante aproximadamente cuatro o cinco vídeos la vamos a explicar de principio a fin paso a paso conexiones ajustes de termostato calibración y mientras la vamos haciendo dando algunos consejos que tenéis que tener en cuenta con este tipo de incubadoras y a última hora como hicimos con las incubadoras anteriores la probaremos no sé con qué si con huevos de gallina con huevos de codorniz o con otros huevos que a lo mejor a ver si puedo conseguir y así variamos un poquito así que comenzamos ya otro nuevo proyecto aquí en nuestro canal de incubadoras pues aquí tenemos lo que va a formar parte de este nuevo proyecto que vamos a comenzar dentro de muy poquito y no es otra cosa que una incubadora pequeñita fijaros yo no tengo la mano grande y fijaros el habitáculo cómo va a ser va a ser más bien pequeño vamos a hacer una incubadora semi-automática con capacidad de aproximadamente de una docena y media de huevos de gallina va a andar la cosa por ahí semi-automática le haremos una rejilla para desplazar los huevos desde afuera y poco más la novedad va a ser en algunas cosillas por ejemplo para que tengáis una idea de cuáles van a ser esas diferencias esas novedades es que al ser más pequeña la caja el plástico es menos resistente no es menos fuerte entonces para evitar problemas le vamos a poner esta esta madera donde vamos a hacer todas las conexiones para evitar que el calor pase directamente a la caja de plástico como en la que hicimos más grande anteriormente aquí en nuestro canal vale irá más o menos en esta posición justo lo más centrada posible pero por dentro y ahí haremos lo que son las conexiones de resistencia de silicona ventilación sonda y demás el termostato aquí viene la novedad me voy a acercar la novedad consiste en que estos termostatos son muy habituales por ahí en ventas de diferentes páginas y muchos de vosotros preguntáis que si son fiables o no si son fiables te puede salir uno malo en cualquier momento pero yo los he utilizado también como norma general van bien funcionan bien y para lo que nosotros nosotros necesitamos va estupendamente tiene este tiene tres display uno donde ajustamos la mínima otro donde ajustamos la máxima y aquí la temperatura que nos marcará la sonda y por la cual se guiará a esa máxima y esa mínima para los que son trabajosos a la hora de andar con electrónica estos termostatos se ajustan muy bien ya digo tienen uno para la mínima ajustamos a cuánto queremos la mínima otro a cuánto queremos la máxima y entra ahí se va a mover este termostato no es decimal el ajuste sería grado a grado pero que también funciona van a 12 voltios pero después la salida del relé la conexión es exactamente igual te mostraremos cómo va y ya te iremos diciendo cómo sé cómo se calibra cómo se conecta este termostato en esta incubadora que vamos a hacer y por lo tanto aprovechando que la alimentación de este termostato va a 12 voltios pues hemos cogido este ventilador pequeño tampoco necesitamos un ventilador mucho más grande para este tamaño de incubadora que estamos hablando no vamos a necesitar mover mucho aire yo creo que con este es suficiente aunque es muy pequeño mira la proporción es pequeñísimo pero en caso de que no consiguiera mover el aire suficiente pues le pondremos otro siempre a 12 voltios para aprovechar el alimentador de 12 voltios que le vamos a poner al termostato nos puede servir cualquier alimentador de cualquier juguete incluso de 9 voltios 9 12 voltios prácticamente el funcionamiento no lo va a notar y si lo podemos comprar pues bueno es un gasto adicional pero si tienes un alimentador de cualquier juguete de cualquier otro aparato que nos proporcione de 9 a 12 voltios estos termostatos salen súper económico muy muy barato a mí concretamente este termostato me ha salido por algo más de 2 euros al cambio de la moneda pues ya puede sacar cuentas y evidentemente el valor de la moneda no es el mismo en todos los países esta incubadora que vamos a hacer por cierto la resistencia aquí la tengo también resistencia de silicona le vamos a meter 60 vatios porque porque normalmente las que yo tengo por aquí guardadas ya de hace muchos años son de 60 vatios pero que se le puede poner a esta incubadora por tamaño incluso menos yo creo que con 35 45 vatios también iría bien eso no lo diría el termómetro que metiéramos dentro en la bandeja de los huevos para ver si le alcanza pero yo creo que sí en este caso para que tú lo sepas nosotros le vamos a meter esta resistencia de 60 vatios toda la estructura principal la vamos a montar sobre esta tabla de madera y el termostato en vez de ponérselo incrustado lo vamos a poner por fuera vale que quede fuera por si tenemos que retocarlo hacerle algún ajuste y demás esta incubadora la vamos a hacer para un regalo para unas amistades y antes de entregarla por supuesto también la probaremos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras vale este es el proyecto que comenzamos a partir del día de hoy y comenzamos ya lo que es la realización práctica de nuestra incubadora y lo primero que hemos hecho es colocarle a la tabla que nos va a servir de soporte estos cuatro cáncamos bien esquinados bien retirados para que ocupe la máxima superficie de la caja posible con eso ya con eso de arranque vamos a conseguir que la distribución del aire caliente sea mejor porque al estar bien situada la resistencia de silicona pasando a través de estos orificios así no tiene contacto ninguno ni con la madera ni con el plástico describirá un rectángulo que se adaptará perfectamente a lo que es la caja ya después con el ventilador en el centro del ventilador tendrá mucho más fácil repartir ese aire caliente en el interior este ha sido el primer paso y ahí tenemos tenemos ya nuestra placa de madera con la resistencia de silicona describiendo ese rectángulo y pasando por el orificio de estos cáncamos hemos dejado los dos extremos juntos aquí en este en esta esquina donde haremos las conexiones y después le colocaremos en el centro el ventilador para que esto ya vaya tomando cuerpo quiero decirte una cosita importante no te obsesiones tanto con conseguir resistencias de silicona estos montajes que estamos haciendo lo puedes hacer perfectamente con bombillas de hecho hemos presentado incubadoras con bombillas y que funcionan exactamente igual y que no te vuelvas loco si no puedes conseguir resistencia de silicona que con bombillas normales de toda la vida funcionan igual da igual la fuente de calor que utilice sólo mira la potencia para que no consuman más de lo que necesitas también quiero comentarte que la resistencia de silicona mira está suave no no hay que pensarla para llegar a dañarla porque recuerda que estos son hilos de resistencia revestidos de silicona y que por dentro esos hilos pueden quedar dañados o incluso hay resistencias que no admiten que se enrollen sobre sí mismas porque queman despiden despiden un olor desprenden un olor que es la silicona quemándose por el rozamiento de uno con otro para asegurarte si quieres puedes poner cuatro tornillos y aquí una rejilla metálica y tener la resistencia de silicona ensaltada por los recuadros de la rejilla metálica sin que se toquen y así si es de mala calidad te ahorrarás de que la resistencia se deteriore y desprendan más los olores que pueden ser tóxicos para los huevos y que evidentemente harán imposible una incubación de esa manera por supuesto que perderán la resistencia de silicona yo estoy seguro de esta resistencia las he puesto así muchísimas veces y no me han dado problemas pero también tengo constancia de que hay otras que si los dan ahora después conectaremos el macho aquí en esta hembra que los venden por aquí en ferreterías y demás sin problema ninguno sino ya te las ingeniará para hacer esa conexión y pondremos una ficha de conexiones o ficha de empalme como conocemos aquí donde haremos la primera conexión y después de ahí ya también haremos la conexión al ventilador ya hemos colocado la ficha de empalme hemos colocado una ficha de empalme de cuatro contactos por lo que nos pueda servir ya que un par de ellas tenemos que dedicarlo a los 12 voltios de alimentación al termostato y los 12 voltios de alimentación al ventilador que también va a ser de 12 voltios ya destinaremos todos para los 12 voltios ojo con el positivo y el negativo es súper importante porque un error un cambio de polaridad puede ser resultar fatal y las otras dos tomas pues las dejaremos para la conexión de la resistencia de silicona al termostato y demás ahí en nuestras casas aquí en españa tenemos 220 voltios pues ya digo un par de ellas para los 12 voltios y otro par de ellas para los 220 voltios de la red vale poquito a poco ya va tomando forma todo el trabajo prácticamente va a ir sobre esta tabla de madera en la parte superior de la incubadora y como digo poquito a poco vamos avanzando y ya explicaremos más detenidamente las conexiones no te preocupes por eso vamos ahora con el ventilador pero vamos a tener un pequeño cambio de planes porque te lo estaba diciendo al principio y te lo vuelvo a repetir ahora este ventilador me parecía pequeño le he metido corriente le metido 12 voltios y la verdad así a simple vista creo que no va a mover aire suficiente por muy pequeña que sea la incubadora y no me quiero arriesgar vale este es a 12 voltios mi intención era ponerlo a 12 voltios para reutilizarlo para reciclarlo pero no me fío no vaya a ser que después de montada la incubadora completamente ahora resulte que las medidas no me den bien tengo por aquí uno que es totalmente reciclado que lo hemos visto en otro vídeo bueno y me he preguntado por qué no lo vamos a utilizar yo creo que éste va a ir fenomenal es reutilizado es de un microondas ya digo que si miras en nuestros vídeos veréis que hablamos del reciclaje para la realización de incubadoras y yo creo que puede dar buen resultado la única diferencia es que va a 220 voltios por lo tanto lo centraremos lo pondremos bien centrado lo atornillaremos y lo conectaremos para que se apague y se encienda junto con la resistencia de silicona vale hay que ir adaptándose poco a poco según vayan surgiendo los acontecimientos y yo creo que va a ser mejor utilizar este ventilador esto ya va tomando forma ya tenemos lo que es la base principal de nuestra incubadora la resistencia de silicona aquí en esta esquina con la ficha de empalmes aquí hemos hecho coincidir también las conexiones del ventilador en este extremo para que no haya tanto cableado hay que ahorrar cableado al máximo y yo creo que sí que con este ventilador va a quedar mucho mejor la distribución del aire en nuestra incubadora a ver si con una mano porque hoy estoy grabando solo lo puedo poner pues aquí está así quedará lo que es la incubadora en el interior veis quedaría así más o menos centrada y yo creo que la distribución del aire pues va a ser muy buena de esta manera lo voy a poner aquí en el suelo de la incubadora en la base pero ya digo que queda bien centrada la resistencia de silicona está bien compartida en comparación con el rectángulo del habitáculo y el ventilador bien centrado poco a poco va tomando forma nuestra incubadora y por eso aquí vamos a dejarlo en el próximo vídeo daremos un adelantón mayor todavía si cabe a nuestra incubadora y ya con ganas de probarla bien en este primer vídeo hemos visto los componentes con los que vamos a comenzar este proyecto como lo vamos a hacer y hemos entrado un poquito a explicarte qué es lo que puedes ver en los siguientes vídeos si sigues con nosotros si sigue esta incubadora por si te interesa también ya para despedirnos quiero decirte que si quieres hacer las más grandes pues que el sistema va a ser el mismo solo que la caja de plástico que tienes que es mucho más grande el ventilador su potencia mucho mayor y el termostato nos puede servir perfectamente vale simplemente eso a tener en cuenta si quieres también puedes echar un vistazo a la incubadora que hicimos de un poquito más de capacidad también en una caja de plástico y la cual probamos y vimos los resultados que funciona perfectamente y que puede competir con cualquier incubadora que quieras de todas formas también aquí al final del vídeo te vamos a dejar ese enlace donde está esa incubadora en caja de plástico que ya hicimos tiempo atrás por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía esto ha sido todo nos puedes encontrar en facebook y en youtube entre otros suscríbete a nuestro canal y recibirán notificaciones con nuestras novedades pulsa la incubadora roja es totalmente gratis no